Estamos en una situación en la cual, yo digo, necesitamos un shock de empleo privado. Nosotros hemos perdido el desarrollo este que tienen que dar las actividades privadas. Cuando digo, mire, para darle algunos números nada más, Córdoba... Y lo único que hemos desarrollado acá es el empleo público. Yo no estoy en contra del empleo público, pero la verdad que tenemos un desequilibrio. Tenemos demasiado empleo público y demasiado poco empleo privado. En Córdoba, por cada empleado público, hay 4,5 empleos privados. En Santa Fe, por cada empleado público, hay 3,2 empleos privados. Y en Entre Ríos, por cada empleo público, hay 1,6 empleo privado. Y esto es un tema que tenemos que recuperarlo rápidamente, porque necesitamos desarrollar empleo para que los entrerianos puedan desarrollarse en nuestra provincia, para todos aquellos que lo deseen. Y también porque, si no, la carga del Estado se hace muy pesada sobre las espaldas. Me parece que la palabra estancamiento es lo que mejor caracteriza a lo que le ha pasado a nuestra provincia. Porque, digo, otras, otras regiones, bajo el mismo cielo político, con el gobierno kirchnerista, digamos, si tomamos 10, 15 años, y sobre el gobierno de Cambiemos ahora, con las dificultades, que me podrán decir, ahora hay dificultades, claro, hay dificultades, para todos. Pero se han desarrollado muchísimo más. O sea, y hay inversiones previstas mucho más para Santa Fe, para Córdoba. Nos falta una fuerte acción del Estado, una articulación público-privada para desarrollar.